Soy Luis Coronel, Luis Miguel Gámez, chándalo de todas las ganas. ¿Estás listo? ¿Estás listo? Luis Coronel Diaries. Leslie Grace. Take two. Leslie Grace. Primero que nada, canta tan hermoso. Hermosa. Su sonrisa, todos saben, es increíble. La conocí en premios Billboard en 2014. Estaba como artista debut del año. Ella también en una categoría junto conmigo. Estaba sentado junto con ella en las premiaciones. Y ahí fue donde yo la conocí. Y desde entonces, pum, una amistad se formó, bendito Dios. 2015 estuvimos en premiaciones al igual. Presentamos el tema, cómo duele el silencio, una canción tan, tan, tan bonita que es de Leslie Grace. Y me dio la oportunidad de poder estar en esta colaboración junto con ella. Hicimos una fusión banda con Bachata que le pusimos Bachata. La gente me sigue tantas preguntas. Ay, es Luis. Qué hermosa pareja. Que cantan bien bonito juntos. Que se ven bien juntos. Y eso pues... Bueno, ya saben. La conoces. Le das un abrazo. Te tomas una selfie. La pones. La haces estar en un corazón. La haces estar en su nombre, Leslie Grace. Y bueno, pum. Ya. Pum. En todos los medios. Luis Coronel ahora está con Leslie Grace. Llevan más de tres años juntos. No se lo crean. Simplemente es una amiga. Que me casé. Que tengo hijos. Tengo ya familia. Tengo una casa. Que tengo 20 carros. Cuando, when do I have time to go back to my puppies, to my babies, to my home, to my... Jamás. No tengo el tiempo de hacerlo. La verdad, este... No. Simplemente es una amiga. Nació la historia de que estuvimos como pareja. Pero no. Les confieso hoy que nunca fuimos pareja. Que nunca, nunca nos dimos besos. Nunca nos agarramos la mano. Nunca... Pensando la verdad. Nunca la verdad. Es una muchacha tan simpática, cariñosa. Me encanta compartir el tiempo con ella. Nunca hay un momento que estemos tristes o que digamos... Oh, estoy cansado. No, al contrario. Cada momento es felicidad, alegría. Esto, esto, esto y lo otro. Pa' acá, pa' acá. Hay que ser esto, hay que ser lo otro. Leslie, you are beautiful, very beautiful. Whatever guy that is with you for the rest of his life. Know that he is very fortunate to be by your side. Loco. Bueno, estuvimos en una presentación en Phoenix, Arizona. Fue una bendición poder estar ahí. Fue un sueño hecho realidad. Poder cantar dentro del estadio de los Diamondbacks. Me di cuenta, me enteré de que iba a estar Leslie Grace en esa área. Le mandé un mensaje. Oye, Leslie, quiero que me acompañes. Y Leslie, sí, me encantaría. Aquí estoy. Dime cuándo, dime los tiempos, dime dónde voy, qué es lo que hago. Y en eso, pues, nos pusimos en contacto. Bendito Dios. Y en eso, aquí estoy en la sorpresa. Esa noche... Y en eso, Dios, tu me bijo mis padres, a tu me ajusman. Muy hermosa, muy hermosa, muy simpática. ¡Leslie! Leslie! 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 LESLY! ¡LESLY! cantando mi música y ver que Lesslie me acompañara y ver que la gente le encantara la presentación pues una bendición total, me encantó, sonreí, fui feliz, hasta la fecha estoy contento de que es algo que siempre voy a recordar por el resto de mi vida. Leslie Grace, amazing human being, beautiful soul. Si no han escuchado de Leslie Grace, les suplico por favor escúchenla, su voz es angelical, su talento es increíble, la energía que transmite es inolvidable la verdad. Niñas, I know you girls aren't going to do anything, pero les digo, she's just a friend, ok? Solamente es una amiga, somos amigos, and nothing more to it. Love you all, las amo. No estaba preparado, pero pues... Solo tú me sabes dar amor. Ups. Súper. No estás. No. Te amo.